¿Por qué la rana no logra atrapar su almuerzo? Sencillo, porque la rana no percibe correctamente la realidad. ¿Y por qué? Porque el biólogo chileno Humberto Maturana le hizo una pequeña modificación. Alteró uno de sus ojos y lo dejó mirando para atrás. Ahora, Maturana no hizo esto para reírse de la rana. Lo hizo para estudiar un concepto revolucionario. Nuestra percepción del mundo depende de nuestra propia estructura y no de nuestro entorno. Antes, se pensaba que la retina del ojo recibía información desde afuera y calculaba la reacción correspondiente. Pero Maturana cambió esto para siempre. Es el ojo, y no el mundo, el que determina cómo percibimos. Esta investigación fue clave para entender desde la biología el conocimiento, para luego formular las bases de la que sería una teoría del conocimiento, que Maturana desarrolló junto al chileno Francisco Varela, y por la cual son reconocidos a nivel mundial. ¿Existe una realidad objetiva? ¿El mundo nos define a nosotros o nosotros al mundo? Una verdadera Luces de Chile.